Este lunes 22 de febrero, Tabasco cumplirá ocho meses estacionado en el color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico luego del decreto emitido el lunes 22 de junio por el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, cuando se dio por concluido el semáforo color rojo en la entidad. Fue a partir de este día que las tabasqueñas y tabasqueños dieron la bienvenida a la llamada nueva normalidad. A partir de esta etapa, las normas sociales y comerciales se vieron modificadas. Además de las actividades económicas esenciales, se permitía que las empresas no esenciales operaran con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, al tiempo que se aperturaron los espacios públicos al aire libre con un aforo reducido. Durante este semáforo naranja quedaron restringidas actividades como los eventos masivos, conciertos o grandes congregaciones, al tiempo que bares, cantinas y similares también permanecieron cerrados. En cuanto a lo que el color naranja suponía, quedaban permitidas, pero con evidentes restricciones, actividades como la hotelería con un máximo de ocupación del 50% tanto en hospedaje como en áreas comunes. Los restaurantes y cafeterías funcionaron con aforo controlado al 50%, manteniendo medidas de sana distancia y de prevención sanitaria con el personal y en la atención de los clientes, al igual que las barberías, estéticas, peluquerías y en el caso de los juegos profesionales que se daban en estadios, únicamente podrían participar jugadores y equipos técnicos. En el caso de mercados públicos y supermercados, se incrementó el aforo a un 75%. Gimnasios, spas y similares podían abrir con aforo de 50%, además de prestar servicios con citas previas para lograr controlar en la atención y mantener el distanciamiento social obligatorio de un metro y medio. En el caso de los cines, teatros, museos o eventos culturales, antes y ahora permanecen en operaciones con un aforo de un 25%, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios al interior de cada recinto. Hasta ese momento, centros comerciales, así como espacios o áreas de culto religioso, también podían operar con un aforo del 25%. Al ser el gobernador del Estado la máxima autoridad en Tabasco, la sociedad presenció la evolución de las medidas y autorización dentro del semáforo naranja a lo largo de cinco decretos referentes a la pandemia de coronavirus. Y es que, comenzando por el decreto con fecha 15 de junio de 2020, el titular del Poder Ejecutivo del Estado asentó el Plan para la Transición Gradual hacia una nueva normalidad, al igual que la reactivación económica del Estado de Tabasco, publicados en la edición 164 del Periódico Oficial de Tabasco, mismas que se reformaron en tres ocasiones mediante acuerdos expedidos por la titular de la Secretaría de Salud en su calidad de autoridad sanitaria y publicados en el mismo órgano de difusión oficial. Hay que recordar que desde el pasado 15 de enero, Tabasco pasó a color amarillo dentro de la escala del semáforo de riesgo epidemiológico nacional. No obstante, por instrucción del gobernador, la sociedad debería acatar las reglas de la nueva normalidad como si aún permaneciera en color naranja, orden que fue ratificada este lunes 15 de febrero con el decreto que determina que Tabasco permanecerá más tiempo en este color epidemiológico y establece medidas y acciones extraordinarias tendientes a ampliar horarios y días de operatividad en empresas no esenciales y centros religiosos con el objetivo de atender de la mejor manera posible a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus tipo 2. Fernanda Torres, Noticias TVT.